Se fue. Espero que consiga resolver sus problemas. ¡Guau, bien! ¿Es por eso que lo invitaste a tu fiesta de cumpleaños esta noche? Sí, y entonces nos hicimos más cercanos por teléfono. Fue agradable recibir mi regalo de cumpleaños por adelantado. ¡Qué buen teléfono! En fin, siento que me ha ganado su confianza. Volvemos a ser el Lady Noir de antes. ¿El Lady Noir? Ya sabes, LadyBot y CatNoah. Bromeamos, nos reímos, hasta empezamos una nueva serie juntos. Y la segunda buena noticia es que Irán pudo volver a contactarse con nosotros. Me envió un mensaje por mi cumpleaños, ¡mira! Lo sé, chica. Me lo has mostrado al menos 50 veces. Sabía que su padre le había privado de todo eso, pero se enfrentó a su padre y consiguió lo que quería. Estoy tan orgullosa y feliz de que ahora se enfrente a su padre. Se merece lo mejor y es estupendo que sea más independiente. Marinette, ¿le dirás a CatNoah que eres LadyBot? No, tengo que convencerlo de que aún ama a su Lady primero. Así la situación vuelve a ser la de antes y Pop le digo, tal vez... Marinette, todos los secretos que guardas te llevarán a la perdición. Como a mí y con Nino, deberías decírselo ahora. Tampoco todas las verdades son tan buenas para contarlas. Aún no es el momento. Además, fue Tiki quien me enseñó la importancia de las identidades secretas. ¿No es cierto, Tiki? Sé que ser la dueña del Miráconos de la Mariquita no es fácil, pero mantener sus identidades en secreto es lo esencial. Es lo que más quiere Shadow Mode en el mundo y debe ser protegido. Pero Marinette no volverá a ser Ladybug, ¿verdad? Entonces nunca recuperaré mi vida actual. No podría volver con Nino. Así que tengo que seguir adelante. Tengo que enfocarme en Scarabella. Tengo que encontrar a alguien que me entienda. ¡Oh, Alia! ¿Qué haces aquí sola? Acabo de llegar. Aún no he visto a Marinette. ¿Sabes dónde está? ¿Ah? 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 Dime, Cat Noir. ¿Puedes hacerme un favor? Marinette ha invitado a mi exnovio a la fiesta, pero no tengo ganas de verlo. ¿Podrías venir conmigo? Me haría sentir mejor. No hay problema, Alia. Sí puedo ayudarte. Gracias. Es muy amable de tu parte. ¡Wow! ¡Todos están aquí! ¡Oh, no! ¡Ahí vienen los problemas! ¡Hasta luego, Alia! ¡Chico! ¡Aléjate de Alia! ¡Te estoy viendo! ¡Claro que si no la recuperas pronto, acabaré yendo con otro! ¡Vamos! ¡Sé que Ladybug se ha ido! ¿Y qué? ¿Vas a saltar a los brazos de la primera que aparezca? ¡Conozco a Alia y tu comportamiento de gato encantador no funcionará! ¿Ah? ¡En serio! ¡Ya entiendo por qué Ladybug nunca te quiso! ¡Ah! ¡No eres capaz de ser serio! ¡Oh! ¿Sabes? Tal vez no debí venir después de todo. ¿Catnoa? ¿A dónde vas? Gracias por la invitación, Marinette. He venido como te prometí, pero ahora me voy a mi casa. ¡Por favor, Catnoa, quédate! ¡Explícame! ¿Ah? ¿Sabes? A veces no sé realmente a dónde pertenezco. Digo, cuando no soy Catnoa, siento que estoy atrapado en mí mismo. No tengo la oportunidad de florecer completamente, así que cuando llevo la máscara, hago lo que quiero. Me siento libre de ser quien realmente soy, pero nadie aprecia lo que soy, ni siquiera mis propios amigos. Pensaba que era yo mismo cuando era Catnoa, pero al final, no sé quién soy realmente. Solo soy un payaso cuando soy Catnoa, y un niño demasiado obediente cuando no lo soy. ¿Te gusta cuando eres Catnoa? Bueno, es cuando más me divierto. Consigo expresar lo que hay dentro de mí. No pienso y me siento feliz así. Entonces, estás en lo cierto. No se trata de ser uno u otro. Tienes que expresarte en tu totalidad. Eres las dos cosas a la vez. Mientras te quieras a ti mismo, la gente te querrá por lo que eres. Pero a las personas que me importan no les gusta como soy. Me encuentran aburrido e insoportable. No lo eres. No para mí. Dale tiempo para que te conozcan bien. Seguro que acabarán adorándote. Sé que piensas que es solo para hacerte sentir mejor y... Que realmente no significó nada para ti, pero... ¿Ah? Por supuesto que me importas. Marinette. ¿Ah? Feliz cumpleaños, Marinette. Oh, Marinette. ¿Has encontrado lo que querías? Sí. Bueno, no. Me llamó Zoe para decirme que había dejado las partituras en tu casa. Estaba en otra parte todavía. ¿Oh? Lo siento, Nino. No quise ofenderte. Perdí los nervios. Lo siento mucho, hermano. Soy yo quien se disculpa. No te preocupes, Nino. Te ayudaré si quieres. Te aconsejaré. Gracias, pero no creo que tu consejo funcione. Por favor, no me rompas el corazón así. Deberíamos empezar los juegos. ¿Con qué podemos empezar? ¡Sí! ¡Vamos, chat! ¡Vamos, Kanoa! ¡Te mereces el puesto! ¡Alia, tú puedes! Pero así no se juega la silla musical. ¿Qué les pasa? ¡Dámela! ¿Tocas el piano, Marinette? Empecé hace un mes. Quería tocar una pieza para hoy, pero aprendí a tocar solo con la mano derecha. Yo también toco el piano. ¿Puedo acompañarte? ¿Ah? Buena suerte. Se pondrá feo. No. Será pan comido. A veces me siento un poco solo. Y tú nunca vienes. A veces me asusto un poco. Y veo esa mirada en tus ojos. Y esta noche, te necesito. Y te necesito más que nunca. Esto fue genial. Voy a poner esto en el Ladyblog. La melodía fue tan conmovedora. Creí que iba a llorar. Tengo que irme, Marinette. Esto es para ti. Toma. ¿Ya? ¿Qué es esto? ¿Nos encontraremos de nuevo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!